Solo hay un hielo aquí en Corotón Nuestra línea es una biopsia Si se que la inning están lo que pasa a qué está abierto Siempre se va a ir por la incongruencia Vamos a ir por la hambrane Se va a ir por la superficie No te voy a ir por la que será No te voy a ir por la superficie Deberió el agua Normalmente se va a quedar Sí No te voy a ir por la superficie ¡Suscríbete al canal!